¿Qué es el Máster de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa? Vamos a dar dentro del Máster de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa vamos a tener una clase en abierta de accesibilidad global. Tengo la suerte de contar con Jesús Hernández, que se puede considerar el experto a nivel europeo o incluso mundial de los temas de accesibilidad. Él es ingeniero de Montes, doctor ingeniero de Montes. Actualmente es director de accesibilidad universal de la Fundación ONCE. Ha participado en numerosas publicaciones, conferencias, congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Y además es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid de la asignatura accesibilidad universal y diseño para todos. Ha dirigido varios estudios internacionales de temas de domótica, robótica y teleasistencia y se puede considerar uno de los mayores expertos de los temas de accesibilidad. Hoy os va a comentar él en una charla que la va a estructurar en dos partes, hará un pequeño descanso y os contará todo lo que se ha relacionado con este tema, la importancia que tiene en un mundo cada vez más sostenible. Lo podemos englobar así dentro de este curso. Y os dejo aquí con Jesús, que es un placer tenerte. Muchísimas gracias, Rosano. El placer es mío. También quería agradecer a todas las personas que nos estén escuchando a través de Streaming que le damos la bienvenida a esta clase en abierto. Bueno, pues gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Bueno, la verdad es que que me haya presentado así ya significa que vais a esperar mucho de mí y espero estar a la altura de lo que me ha comentado. Bueno, para demostraros los problemas de accesibilidad que vamos a tener, la silla se me acaba de bloquear para poder entrar aquí. Necesito que me ayude alguien. Algo ha ocurrido con la silla. Mira, necesito que mueve la mesa más para allá. Bueno, esto puede ser divertido, ¿eh? No me pasa casi nunca, o no me ha pasado nunca. Pasa que adentro, mira, hay que mover, hay aquí una... ¿Ves un motor que hay aquí? Y hay que mover una palanca que hay para adelante o para atrás. ¿Esta puede ser? Sí, es esa palanca. Está para adelante ahora. Es una palanquita pequeña, ¿no? Bien, lo hemos conseguido. Bien, muchísimas gracias. Perfecto. Y ahora se ha apagado la pantalla. Bien, estamos teniendo problemas de todo tipo. Se ha cargado todo, ¿no? Sí, o sea, se ha soltado algo. ¿Quién viene? Claro. ¿Pácil lo vamos a ver? No. Mi amor, ¿no? Vale, porque vosotros si lo veis... Pero yo no. Arriba, miradadlo, Mariano. Ah, está ahí, pero no aparece en la pantalla. ¿Aquí está? ¿Aquí? Arriba. No, la pantalla está encendida. Lo que no aparece es aquí. ¿Es la presentación? Sí. ¿Es la presentación? ¿Es la presentación? ¿No? ¿No? Tendrá alguna tecla de esas... Bueno, pues entonces os voy a ir dando la ponencia viendo la pantalla. Porque, bueno, esto debe ser líquido, adaptable y flexible. Y yo creo que ya nos quedan pocos problemas por tener. Ya a partir de ahora puede ocurrir cualquier cosa. Lo dejamos así y voy a ir mirando la pantalla. Mirad cómo he estructurado esta clase. Son como cuatro horas, que son muchísimas horas. Yo creo que al final os vais a acabar apurriendo de mí. A mitad de mañana haremos un descanso. Y lo que sí me gustaría es que fuera bastante dinámico. Que por vuestra parte vayáis participando, vayáis planteándome preguntas, vayáis planteándome vuestra propia experiencia. ¿Y cómo podríais incorporar en vuestro día a día las cuestiones de accesibilidad o las cuestiones de discapacidad en general? En primer lugar, vamos a hablar de las personas con discapacidad. Lo he centrado bastante en España. Lo que sí me podría resolver lo de la pantalla, que pudiera verlo en la pantalla. Bueno, pues en general, más o menos, la población de personas con discapacidad es en torno al 9%. En España somos casi 4 millones de personas, lo que significa que en uno de cada cinco hogares hay una persona con discapacidad. Y no sé por qué razón, pero las estadísticas dicen que la tasa de discapacidad prevalece más en las mujeres que en los hombres. Estamos hablando de 650 millones de personas en el mundo. 40 millones en la Unión Europea. Pero sí me gustaría contaros que las cuestiones de accesibilidad, bueno, aquí podéis ver los tipos de discapacidad. Estos datos están sacados de la encuesta sobre discapacidad que se publicó en España en el año 2009. Terminamos los datos en torno al año 2008. Y en el 2009 fue publicada la encuesta. Yo tampoco me gustaría que entráramos aquí en este tipo de cuestiones, porque tampoco es muy relevante. Me gustaría también que tomáramos conciencia de cómo está evolucionando nuestra población en cuanto al envejecimiento. Según datos del año 2002, pero bueno, lo que sí me gustaría poner de manifiesto es que cada vez vamos siendo, y en Europa cada vez vamos estando más mayores y vamos a tener una población en España para el año 2020, de 2050, 2055 años. Es decir, esto va a significar que vamos a tener unas limitaciones en nuestras capacidades funcionales muy grandes. Pero no me gustaría que entendiéreis que las cuestiones de accesibilidad, generar entornos, productos y servicios accesibles, beneficiamos o lo hagamos pensando exclusivamente en las personas con discapacidad o en las personas mayores. Aquí dentro de la interactividad me gustaría que os pusierais de pie. Toda la clase, por favor, ponedos de pie. Y me gustaría que os fuerais sentando aquellas, y estáis muchas chicas, que hayáis estado embarazadas y que tengáis niños. Ninguna. Sí. Aquellos que sin haber estado embarazados tengáis niños y habéis tenido que empujar un carrito de bebé. Las mujeres que hayáis estado embarazadas o que hayáis, y después habéis tenido un niño y habéis tenido que empujar un carrito de bebé. O los hombres que sin haber estado embarazados también hayáis empujado un carrito de bebé alguna vez. Os sentáis. Sí. Aquellos que os hayáis partido una pierna o un brazo en algún momento dado de vuestra vida. Aquellos que tengáis gafas, que veo que los que estáis de pie no tenéis gafas. Anteojos. Anteojos, sí. Anteojos. O algún problema auditivo. Bueno, pues de toda la clase os habéis quedado de pie cinco. Que algo tendréis. Seguro. O que en algún momento dado de vuestra vida habréis tenido algún tipo de limitación en vuestras capacidades funcionales. Seguro, ¿no? O sea que esto lo que trato de trasladaros es que en una población que aparentemente tenéis una edad bastante baja. ¿Qué media podéis estar? ¿Veintimuchos? Venga, treinta. Vale, lo dejamos en treinta. Una media edad de treinta años. Aparentemente sin ningún tipo de discapacidad. ¿Habéis encontrado limitaciones en el entorno? ¿Cuántos estáis aquí? ¿Treinta personas? Veinticinco. Veinticinco personas. Solo cinco. Decís que no os habéis encontrado limitaciones. Seguro que si pensáis bien os habéis encontrado limitaciones en algún momento de vuestra vida. ¿Qué trato de demostrar con este ejercicio? Que todos y cada uno de vosotros en algún momento de vuestra vida si hubierais tenido entornos, productos o servicios hubiera sido la vida muchísimo más confortable. Que en definitiva la accesibilidad nos beneficia a toda la población. Dime, ¿quieres preguntar? Sí, hay una parte que no entiendo. Usted comenzó la dinámica diciendo aquellos que hayan tenido hijos o aquellas que hayan tenido hijos, o qué sé yo. Entonces, al final, la moraleja era los que se quedaron de pie aparentemente no habían tenido discapacidades o limitaciones. Dificultades con el entorno. Entonces, lo que no entendí es ¿Es una limitación entonces lo del embarazo? Pues pregúntaselo a ellas. Probablemente tú no la sufrirás. Porque tú no te puedes hacer la misma cosa. Y por lo de la medicina, pero se puede bajar. Y luego, en los países como el cual tenemos muchas limitaciones y no tenemos intereses fáciles a las cosas. En los países tienen, por ejemplo, prioridades en muchos aspectos. Tienen pasarelas, tienen estérperas. Y nosotras, no. Nosotras tenemos que ir andando en la calle igual que cualquier. Baja y autoajuste con todo el mundo en el medio. Sí, al final, quiero entender un poquito las dificultades a las que usted se refería eran puramente físicas. No, porque he preguntado quién tenía gafas o quién haya tenido un problema auditivo. Algún tipo de limitaciones. Entonces, digamos que si uno no necesita gafas ni ha tenido un problema auditivo ni se encuentra en un porciento un poquito más pequeño de la población en general. Repítimelo, perdona. O sea, si uno no ha tenido este grupo de dificultades que usted ha mencionado, gafas, problemas auditivos, dificultades físicas o un embarazo o niños que cargar o... O, por ejemplo, no se ha preguntado si habéis viajado a un país en el que no entendié ese idioma. Que también es una limitación bastante importante. Y las personas con discapacidad intelectual, cuando utilizamos un lenguaje complicado, gramaticalmente complejo o un vocabulario no muy habitual o la señalización no la hacemos de una forma correcta, estamos creando grandes barreras para esas personas, estamos creando dificultades para esas personas. O sea, con el ejercicio lo que quería era que interiorizarais que la accesibilidad no está focalizada, no se desarrolla pensando exclusivamente en las personas con discapacidad. Porque nos encontramos muchas veces cuando hablamos con un político o con un empresario y le decimos, bueno, es que un entorno, un producto, un servicio accesible sería muchísimo mejor, te preguntan directamente, pero ¿para cuántas personas estamos hablando? ¿Cuál es el público objetivo? ¿De cuántos clientes voy a tener? Y no están pensando ni en la sostenibilidad ni en la calidad de su producto o de su servicio. Ahora, en esta breve introducción en el capítulo 1 para hablar de la discapacidad de una forma muy rápida, de una forma muy general, pero que sí que al final lo que me gustaría que os quedareis es con este concepto, que la accesibilidad es buena para todos. Y sí me gustaría que también tuvieses en cuenta que la discapacidad no es una cuestión intrínseca del individuo, sino de una interrelacción con el entorno. Depende de las capacidades funcionales del individuo, pero de cómo esté el entorno. Por ejemplo, yo acabo de llegar ahora mismo de Arabia Saudí, que me invitaron a un congreso internacional de turismo para todos allí. O estuve en el medio de diciembre en Montevideo. Madrid es una ciudad bastante accesible y además me la conozco, por lo cual sé por dónde me tengo que desenvolver. Sin embargo, en Montevideo lo pasé francamente regular, porque no es una ciudad muy accesible. O en Riyadh, la capital de Arabia Saudí, lo he pasado bastante mal, porque no es nada accesible. Con lo cual ahí se pone mucho más de manifiesto mi discapacidad, porque no es una cuestión exclusiva de ser usuario de silla y de ruedas, sino de cómo esté diseñado el entorno. Por eso, la discapacidad no es una cuestión del individuo, es una cuestión de la interrelación con el entorno. Mirad, cómo integrar la dimensión de la discapacidad en la empresa. Aquí estamos hablando de este máster que va sobre desarrollo sostenible y cómo la incorporación de la discapacidad puede ayudar dentro de esa sostenibilidad. Y luego, al final, los pondré, si tú ya tenemos tiempo, el ejemplo de la ONCE y su fundación y de su grupo de empresas y cómo hemos demostrado que en estos momentos de crisis en España, cuando el foco lo pones en las personas en vez de en el capital, consigues empresas mucho más sostenibles. Luego lo pondré más adelante. Mirad, hemos desarrollado en la Fundación ONCE, como comentaba Rosa en la presentación, soy director de accesibilidad de la Fundación, una guía sobre discapacidad y responsabilidad social empresarial, que os la podéis descargar en ese enlace. Las personas con discapacidad dentro de la empresa las podemos entender como empleados, como clientes o como los grupos de interés que pueda haber en el entorno de la empresa. La incorporación de personas con discapacidad, bueno, pues como empleados en las empresas, aparte de que la Convención de Naciones Unidas ya defiende y ya la mayoría de los países la han ratificado, la convención, como público objetivo, se hablaba antes de personas con discapacidad como clientes y todo tipo de públicos que se puedan beneficiar del diseño para todas las personas y en los grupos de interés. Os voy a poner lo que no sé es aquí si tenemos conexión a internet porque ya es lo que para fallar todo, ¿sí? Pues os voy a poner este video currículum de Luis Castro para que entendáis la incorporación de una persona con discapacidad. Esto fue algo que lanzamos, fue una campaña de marketing viral que lanzamos desde la Fundación 11 hace, no hace mucho. Hola. ¿Nueve, ¿no? ¿Hace un accidente? ¿Tiene un accidente por, ¿No? ¿Tiene un accidente? ¿Tiene un accidente? ¿Com falta lagi? ¿Tiene un accidente? ¿Tiene un accidente? ¿Veo, temina? ¿Estamos inundado? ¿Exnicia se los тебя es el pointed ¿Tiene un accidente? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Bueno, pues este es Luis pidiendo trabajo, una persona con síndrome de Down, una persona que puede aportar muchísimo a la empresa. Personas con discapacidad, muchos de nosotros estamos acostumbrados a resolver problemas todos los días. ¿Por qué no utilizar ese entrenamiento que ya tenemos dentro de una compañía para poder ayudar a resolver los problemas de esa compañía? Y a poder tirar del carro exactamente igual que los demás. Bueno, además de actuar hacia adentro. Como habéis visto, Luis Castro pide incorporarse a la compañía y en España tenemos legislación que obliga a que todas las empresas mayores con más de 50 trabajadores deben tener como mínimo un 2% de la plantilla de personas con discapacidad. Podemos actuar con proveedores y con sus contratistas, exigiéndoles a aquellos proveedores y a aquellos sus contratistas que también no solo cumplan con la normativa, sino que tengan en cuenta estas cuestiones. Es decir, podemos generar una cadena de valor a lo largo de nuestros proveedores y luego también mirando hacia nuestros clientes en el que desarrollemos esta responsabilidad social corporativa teniendo en cuenta la discapacidad. Obviamente la comunicación es fundamental, la comunicación es importantísima y la comunicación como compañía nos puede ayudar muchísimo a posicionarnos en el mercado y a que nuestros clientes puedan tener una mejor percepción de nosotros como compañía sensible y responsable atendiendo a una necesidad social y resolviendo los problemas de nuestra sociedad. Por eso la comunicación incorporar cuestiones de discapacidad dentro de nuestra memoria de responsabilidad social empresarial, pero más que como una cuestión estética, como una cuestión ética, una cuestión responsable de todos y cada uno de nosotros, porque en muchos casos se ocurre que la responsabilidad social está más que como una cuestión de maquillaje, como una cuestión que realmente hemos incorporado dentro de nuestra compañía. Y por eso debe estar dentro de nuestra estrategia y dentro de nuestra capacidad de liderazgo, debemos de tener un código óptico dentro de nuestra compañía en el que incorporemos este tipo de cuestiones. Obviamente hemos visto el vídeo currículum de Luis Castro pidiéndonos trabajo y dentro de la gestión de recursos humanos es imprescindible que incorporemos estas cuestiones a través de procedimientos de selección, formación, promoción, sensibilización y una distribución homogénea y participación. Uno de los grandes problemas que tienen los empleadores es el miedo a la hora de incorporar a una persona con discapacidad, cómo esta persona va a poder desempeñar sus tareas, el trabajo exactamente igual que el resto, como una persona ciega, una persona sorda, una persona en silla de ruedas, una persona con discapacidad intelectual, va a poder aportar y trabajar en igualdad de condiciones que el resto. Nosotros en la OCI y su fundación somos cerca de 150.000 personas y más del 70% de nosotros tenemos discapacidad y somos una organización emblemática en este país y una organización rentable, con lo cual, como os decía antes, es la forma de demostrar que realmente somos capaces. La accesibilidad dentro de esa estrategia de responsabilidad social corporativa se debe de incorporar como un elemento más, un elemento clave y fundamental. dentro de las instalaciones, dentro de la comunicación interna, dentro de la prevención de riesgos laborales. Teniendo en cuenta también los clientes desarrollando productos y servicios completamente accesibles. Habéis visto que todos vosotros beneficiáis directamente de la accesibilidad en un momento dado de vuestras vidas. Hablábamos al principio de la clase, muchos millones de personas en el mundo, 40 millones de personas en Europa, casi 4 millones de personas en España. Teniendo en cuenta que en cada uno de vuestros países, pues en torno al 10% de la población puede tener algún tipo de discapacidad. Por eso este tipo de clientes, si vamos a olvidarnos, el 10% de la población, yo creo que estaremos siendo bastante irresponsables a la hora de gestionar nuestra compañía. Y luego la comunicación externa y el reporting, que comentaba antes. Centrándonos ya en los temas de accesibilidad, que es lo que os he venido a contar hoy, que es la accesibilidad. La accesibilidad es un concepto, la palabra accesibilidad es una palabra que en cada uno de nosotros nos puede evocar una cuestión distinta. Yo recuerdo cuando era estudiante, vivía en un colegio mayor y los domingos no nos daban de comer, no había comedor en el colegio. Y un día pues hicimos un grupo de amigos, vamos a comer fuera y dice una amiga, conozco un restaurante estupendo. Y le preguntamos, ¿pero es accesible? Y la respuesta fue, sí, sí, no os preocupéis, que por mil pesetas comemos, ¿no? Porque era cuando todavía teníamos en este país la peseta. Para ella su verdadero problema de accesibilidad era el problema económico, ¿no? Para mi problema de accesibilidad era completamente distinto. No quiere decir que mi capacidad económica fuera mejor que la suya, pero mis preocupaciones venían por otro lado, ¿no? Por eso, pero podemos definir la accesibilidad como el conjunto de criterios que permiten que cualquier entorno, producto o servicio sea respetuoso con la diversidad humana, seguro, saludable, funcional, comprensible y estético. Y esta última cuestión me parece importantísima, la de la estética. Durante mucho tiempo nos hemos encontrado, sobre todo con hoteleros, que decían que la habitación accesible no la querían los clientes que no tenían discapacidad, que no lo querían otro tipo de clientes. Claro, si la habitación accesible que habíamos reservado era la que teníamos dudas entre si iba a ser el almacén o iba a ser una habitación y además estaba dando a un patio interior o directamente no tenía ni ventanas y la adaptación que habíamos realizado era con un material bastante poco estético, sin utilizar este tipo de cuestiones, pues obviamente que cualquier cliente no quería esa habitación porque era realmente fea, lo cual no estábamos haciendo algo realmente agradable para todos. ¿Cómo podemos empezar en nuestra compañía a trabajar los temas de accesibilidad? Pues en primer lugar tendremos que evaluarnos, tendremos que saber en qué situación nos encontramos. Obviamente el análisis es la base para que se establezca un plan de actuación con prioridades, con objetivos y con plazos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la accesibilidad en los entornos? Pues en primer lugar la circulación, tanto horizontal como vertical, que todo este tipo de desplazamientos se puedan realizar independientemente de cómo se desplace el individuo, ya sea en silla de ruedas, ya sea utilizando un bastón para poderse orientar, o sea utilizando muletas. Debemos tener en cuenta el mobiliario. Yo he podido entrar en esta mesa, pero hay muchas mesas que están diseñadas de forma que los que vamos con nuestra propia silla de ruedas no podamos entrar. Tenemos que al final comer en un restaurante a distancia o utilizar un mobiliario en una clase como hoy, pues también a distancia y para mí sería bastante incómodo porque necesito estar cerca, el plano de trabajo debe estar a una altura idónea para que yo pueda desenvolverme y manejar el ratón que ya bastante trabajo me está costando o el teclado. Procedimientos de evacuación. Durante muchos años hemos luchado para poder entrar, ahora luchamos para poder salir en momentos difíciles y no siempre es fácil. Los sistemas de evacuación no están pensados, no están diseñados para que todos y cada uno de nosotros podamos salir de una forma rápida, confortable, segura e independiente. Es el objetivo, el ser independiente. Porque la independencia sí me gustaría resaltarlo. Durante muchas veces en mi vida me he encontrado, cuando he llamado a algún sitio para preguntar si era accesible, me han dicho, sí, sí, por supuesto, y luego añaden la coletilla, ¿y si no te ayudamos? Claro, cuando dicen, ¿y si no te ayudamos? Y ya empiezas a temer qué te vas a encontrar cuando llegues allí. Y bueno, pues no es la cuestión. Que te ayude un tercero y que al final te tengan que subir en volandas como si fuera la Virgen de la Macarena. No es el objetivo. Hablábamos antes de la señalización, que debe ser comprensible en dimensiones, en contrastes. Yo soy una persona que va permanentemente despistada. Yo llego a un aeropuerto y me pierdo con muchísima frecuencia. Yo una vez que fui a la universidad y algún día entré en clase y algo aprendí y mi capacidad intelectual está dentro de la media, no muy por arriba, pero tampoco muy por abajo. Pero hay personas que realmente lo pasan mal a la hora de comprender ciertos mensajes y a la hora de entender la señalización. Con lo cual, que hagamos una señalética que sea perfectamente comprensible por todos para que todos podamos captarla, independientemente de cuáles sean nuestras capacidades o independientemente de cuál sea la vía por la que captamos la información. Porque hay personas que la información la captan a través de los oídos, otras que solo a través de la vista, otras a través del tacto. Con lo cual, que tengamos en formato multimodal la provisión de información. Que tengamos centros y puestos de trabajo accesibles. Que la persona pueda llegar a su puesto de trabajo y que la cadena de accesibilidad desde su hogar hasta el puesto de trabajo sea completamente accesible. Que no encontremos con estos problemas en los desplazamientos que impiden a las personas con discapacidad poder llegar a su puesto de trabajo. Obviamente, los cuartos de baño tienen que ser accesibles. Es un elemento fundamental, especialmente para algunos de nosotros. Con respecto a la independencia, yo creo que es el mensual que yo digo, ¿no? Que sea la autodependiente, disuficiente, como ustedes mismos. Totalmente. Como cualquier otra persona, debemos de ser el uso. Pero dependiendo de los distintos tipos de discapacidad o de capacidad especial, llega un momento en donde se hace obligatoria la asistencia, ¿no? Sí, claro. ¿Aquí cómo se maneja eso? Yo tengo asistente personal. Hay momentos en mi vida en los que necesito de una tercera persona para cuestiones como levantarme o acostarme todos los días. Y eso es obvio. Y yo lo asumo. Pero hay otro tipo de cuestiones que puedo realizar de forma independiente, sin necesidad de una tercera persona, pero que si el entorno no está diseñado para que yo lo pueda hacer, voy a necesitar de esa tercera persona. Con lo cual, mi independencia queda completamente vulnerada. Y en muchos casos, hasta incluso mi capacidad de decisión. Por eso es importante que el diseño para todos abarque la mayor extensión posible. Llega un momento en que las limitaciones en las capacidades funcionales son tan altas que necesitas asistencia tercera persona, pero que sea lo mínimo posible para fomentar esa independencia. Sin duda alguna, ese es el gran objetivo. Hablábamos de tecnología, porque hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de entorno construido, de medio físico, pero la accesibilidad a la web, y bueno, a lo largo de la clase ya lo iré contando con más detalle, la importancia del acceso a la tecnología y cómo la tecnología nos puede ayudar muchísimo y puede potenciar nuestras limitaciones en nuestras capacidades funcionales. Pero sin duda están naciendo y están creciendo con muchísimas barreras. La tecnología, internet sobre todo, está creciendo con muchísimas barreras. Porque no se está diseñando, si estamos cometiendo exactamente los mismos errores que hemos cometido en el entorno construido. Muchísimas páginas web que una persona ciega con sus adaptaciones, con el lector de pantalla o con la línea Braille, o los que utilizamos, yo habitualmente utilizo el Dragon Natural Speaking y le dicto al ordenador, pues en función de cómo esté diseñada la página web no voy a poder navegar por esa página. O la formación del personal de atención al público, que es importante también. Me encuentro con, como he comentado antes, tengo asistente personal y viajo con mi asistente personal. Y muchas veces me encuentro en muchísimos hoteles que yo por la noche, si necesito algo, pues mi asistente personal duerme en mi misma habitación. Y me encuentro que la habitación del hotel tiene una cama de matrimonio. Y en muchas ocasiones me encuentro, tengo que bajar la recepción y explicar, mire usted, este señor y yo por ahora no somos pareja. Y me gustaría que siguiera siendo así. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver este tema, porque bueno, pues ya se sabe, un hombre en la cama es un hombre en la cama, y en el fragor de la noche a ver qué ocurre. Con lo cual, a ver si me pueden poner una cama supletoria, o bueno, pues poner algo... Hasta ahora no he tenido ningún problema, bueno, la última. En Bruselas me encontré que decía el de la recepción, bueno, pero tienes dos mantas. Y yo, vale, sí, sí tengo dos mantas, pero debajo de las mantas, pues vamos a estar los dos juntos. Con lo cual, vamos a intentar evitar este tema. Bueno, pues eso, lo de la formación al personal, que es importante que lo tengamos en cuenta. La accesibilidad a productos y servicios. Hablábamos de clientes, y he insistido en varias ocasiones, y voy a ir reforzando el mensaje de cliente. Por eso una empresa fabricante de productos debe tener en cuenta la incorporación del concepto de diseño para todos en los procesos productivos. Y hay que tener en cuenta en los procesos de diseño a los usuarios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que una empresa saca al mercado un producto estupendo y maravilloso que pone a disposición de las personas con discapacidad? Claro, cuando lo pruebas, dices, pues si es que yo esto no lo necesito en absoluto. Yo recuerdo cuando me incorporé como director general de una de las compañías de Fundación 11, de Fundosa de Accesibilidad, en el año 2000, lo primero que me encargó el consejero delegado del grupo fue vete a testar un vehículo que han adaptado para conducir directamente desde la silla de ruedas. Fui a la fábrica y me enseñan un vehículo en el que yo entro con mi silla ya de grandes dimensiones, silla eléctrica, y lo primero que ocurre es que el vehículo prácticamente se desploma porque los amortiguadores no soportaban el peso de mi silla. Estabas por detrás con una rampa y yo sorpresa que la rampa no se cierra porque mi silla era demasiado grande. Luego se conducía con volante y claro, los que utilizamos silla de ruedas eléctricas habitualmente tenemos problemas de movilidad en las manos, con lo cual necesitamos otro tipo de solución y si llovía, lo de accionar el limpia parabrisas pues tenías que hacerlo con la mano con lo cual habían diseñado algo que francamente no servía. Claro, por supuesto, esa empresa quebró porque el desarrollo que habían hecho no era de utilidad para todos. Por eso es importante que tengamos en cuenta a los usuarios cuando empecemos los procesos de diseño porque en definitiva van a ser los clientes finales y son los que realmente nos pueden ayudar al éxito del producto. Hablábamos de los proveedores, ¿no? Dentro de la cadena de valor y de la incorporación dentro de toda la cadena, las cuestiones de discapacidad. Pues que exigamos a nuestros proveedores cuando nosotros vendemos, comercializamos productos que los fabriquen, que los diseñen teniendo en cuenta la diversidad humana. Y empresas que venden sus productos o servicios directamente al consumidor final. Formación para el personal de atención al cliente con discapacidad de cara a asegurar un trato adecuado. Eso también es importantísimo, que nos sintamos cómodos y confortables cuando vamos a atender, cuando vamos a algún sitio a comprar. Os voy a contar algunas buenas prácticas que se han incorporado algunas compañías. Mirar este vehículo, que es el vehículo, el Eurotaxi, bueno, es un vehículo transformado para, y empezamos poniéndolo como taxi, pero ahora se utiliza y cualquier usuario lo puede comprar para un uso particular, pues lo empezamos a transformar en España hace más de 20 años, cuando empezó la Fundación ONCE. Y está pensado para el transporte de usuarios de silla de ruedas directamente sin tener que abandonar tu propia silla. Con todos los sistemas de seguridad, puntos de anclaje, cuatro puntos de anclaje de la silla, cinturón de seguridad, etc. Hace poco di una ponencia para Telefónica, era una jornada sobre innovación y en la misma mesa de ponencias estaba un músico de una orquesta filarmónica que tocaba el contrabajo. Y cuando le empecé a contar lo del Eurotaxi, me miré y me dijo, habéis sido vosotros los que habéis creado el Eurotaxi. Qué bien, porque es que yo el único vehículo en el que puedo trasladar mi contrabajo es en este tipo de vehículo. Con lo cual, habiendo pensado, los que lo tenemos más difícil, hemos resuelto el problema, a los del contrabajo, a los de las baterías, a los que llevan muchas maletas para el aeropuerto, porque cada vez nos encontramos más Eurotaxis que aparcan en las puertas de los hoteles esperando que salgan clientes con muchas maletas, porque claro, si no tienes que contratar dos taxis, cuál es el doble precio de la carrera. Este es un ejemplo de un vehículo diseñado para todos. Vodafone lanzó su teléfono Simpli hace ya unos cuantos años y se produjo el siguiente resultado. El 14% de los usuarios de Simpli nunca había utilizado antes un móvil y el 50% cambió de operador gracias a este producto. Hombre, pues 14% más que nunca había utilizado el móvil y encima le robas a la competencia, el 50%, pues no va mal. El 33% de los usuarios de Simpli declara que lo usa más que su anterior teléfono móvil, es decir, incrementas el consumo. Parece que no está mal. En términos de uso de servicio más utilizado es el de llamadas de voz, con aumento de uso en un 20% y un 70% entre clientes de prepago. Bueno, parece que por lanzar un producto teléfono pensando en todos, pues hemos mejorado de alguna forma nuestra cuenta de resultados. Claro, Telefónica, pues ahora lanzamos nuestro Movistar fácil y en 6 meses vendió 50.000 unidades, nos pueden parecer muchas o pocas, no lo sé, rompió stocks. Eso significa que rompió stocks que no tenían bien calculado el éxito que iban a tener, es decir, murieron de éxito. Con lo cual es importante que tengamos en cuenta que estas cosas ocurren porque realmente hay un público que lo demanda. O Repsol, que ahora se encuentra en unos momentos delicados. Es una compañía que se ha preocupado muchísimo por dentro de su responsabilidad social corporativa, la incorporación tanto de personas con discapacidad como desarrollar sus infraestructuras accesibles. Ha trabajado muchísimo en sus estaciones. De hecho, se han certificado en el sistema de gestión de la accesibilidad. Repsol es una compañía que está lanzando un mensaje muy positivo al resto de la sociedad, pero que realmente está atrayendo a unos clientes que lo tienen más difícil. O Acciona, otra compañía española, a otra compañía española en la que ha hecho una labor de sensibilización interna a través de estos dos ejemplos, de Cervantes o de Stevie Wonder. Esto lo utilizaron para aflorar las personas con discapacidad que tenían dentro de la compañía. Y os voy a poner un par de ejemplos de buenas prácticas en los que se ha incluido la discapacidad de una forma, bueno, de una forma transversal, en el caso de Campo Frío, es de una forma más directa. Estoy hecho de convicción y no de maldades. Estoy hecho de sudor y no de maldades. Estoy hecho de trabajo en equipo o no de neutralidades. Estoy hecho del próximo punto y no del último. Estoy hecho de senderos inexplicados y no de caminos conocidos. Estoy hecho de quedar los sacos de desesperado con los salarios de la lista. Estoy hecho de la vida de un entrenamiento con los salarios de victorias. Estoy hecho de mirar el fuego en un mal pasado. Estoy hecho de mi parte y ahora voy a poner otro como Campo Frío. Me llamo Paco Alvarado. Yo llamo mi hermana Far. Hoy es el 25 aniversario de nuestro padre. Parece que ella tiene una deficiencia visual del 70%. Vamos a intentar devolverle sin un solo día lo que a ellos nos han enseñado. Y a que no hablo de estar desde los saltos así es el primer La Paz que nos han llamado dos chavales de Granada y que quieren hacer una sorpresa a sus padres y los padres son ciegos que la pegue reto para mí que la vas a poner es de la turistia Hayas enseñado en el primer día que hay dos maneras de tomarse la vida. Puedes vivir lamentándote de todo lo que te falta, quejándote por el sentido que la vida no te dio, o aprovechar al máximo lo que sí tienes. Tratándonos, allí es mi salvo. Bueno, como compañía se ha producido la discapacidad de una forma muy sutil, o como Campofrío ha utilizado la discapacidad para lanzar un mensaje muy positivo y para comercializar su producto, para publicitar su producto. Con lo cual, a mí me parece muy interesante cómo lo han hecho estas dos compañías. Bueno, ahora voy a entrar en algo que es un rollazo, que es el marco normativo. A mí me parece un verdadero rollo. Pero antes de entrar en él, si tenéis algo, algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión, alguna experiencia, porque yo creo que también puede ser muy positivo, muy enriquecedor, que contéis vosotros vuestras propias experiencias. Yo trabajo en mi país, Católica Dominicana, en una emisora, y de mis compañeros son movidentes. Solo hay cuatro que se controla todo. Para mí ha sido una gran experiencia, porque a veces todos se dificultan mucho más que las otras personas. Y en mi país no hay tanto accesibilidad. Entonces, nada, todo el tiempo que he compartido con ellos, me ha dado una gran enseñanza de que se se puede. De que, vaya, lo que tú haces en unos segundos hay un total. Mucho tiempo, es decir, de que, pues, es aprender a valorar más las cosas y a sentir respeto por lo que ellos hacen. Esa es la parte muy importante, ¿no? Al final, la capacidad está ahí. Las dificultades de la tienes en el entorno, ¿no? Y el esfuerzo, lo que decía antes, ¿no? El esfuerzo por resolver problemas y el entrenamiento que tenemos, eso lo podemos aportar, ¿no? Nuestro día a día, ¿no? Y el esfuerzo por resolver problemas y el esfuerzo por resolver problemas. que están personas normales que se mueven todo el día y es un problema extraerles de la forma en que se estructuran las calzadas y las calles a veces se baja y se sube de calle avanzada con uno y algo yo estoy bien y yo bajo ahí quizás yo tengo tantas cosas pero también utilizan vallas o un muro o algún tipo de construcción para que las personas no crucen por ese lado entonces tienes que dar una vuelta muy larga y no hay un acceso fácil para ir hacia otra eso significa mucho tenemos muchas personas de asistilidad en la República Dominicana y ese grupo de personas especiales que tenemos allá tienen organismos y funciones que se encargan de enseñarles cómo manejarse pero cuando van a la realidad necesitan ayuda porque no pueden hacer lo posible con estas mismas limitaciones porque por un lado de enseñar y por otro lado en el ecosistema en el ecosistema en el ecosistema en el ecosistema lo que también tenemos especialmente en la capital en la ciudad de Santo Domingo es la conciencia ciudadana aparte de ya todo lo que las muchachas han manifestado en cuanto al urbanismo es que hay una población muy alta vehicular y no hay suficientes parqueos entonces las personas lo que hacen es ponen el vehículo la mitad sobre la acera y la mitad sobre la calle muchas veces uno quiere cruzar un simple peatón con todas las condiciones físicas y se le imposibilita que sea una persona con discapacidad ese es otro problema que tenemos que enfrentar con el día a día lo de la conciencia ciudadana es que es fundamental estamos ahora en estos momentos de crisis quejándonos muchísimo de los políticos pero tenemos cada uno que pensar en nuestro día a día cómo nos comportamos y cómo lo hacemos venía hacia aquí y me ha llamado una compañera y me estaba comentando un problema bastante grave que tiene en una ciudad española me ha hablado de los aparcamientos reservados y de las tarjetas que permiten a las personas que utilizan vehículos adaptados personas con problemas de movilidad a poder utilizar esos aparcamientos uno de los grandes problemas que tienen es que las tarjetas que permiten aparcar en esos estacionamientos que hay gente que las está fotocopiando que le está dejando el vehículo al familiar para que pueda aparcar en esos aparcamientos reservados la falta de concienciación ciudadana que tenemos es tremenda no nos quejamos solo de los políticos pero nosotros cada uno de nosotros en nuestro día a día tenemos una una falta de seriedad y de responsabilidad con el resto de los ciudadanos tremendo tremendo una consulta de los países donde hay mayor camino andado en ese tema hay muchos países como se señala lo doy mucho por recorrer que es lo que mejor funciona es necesario primero la concienciación o necesita uno de presión social o necesita ir directamente por tener legislación que empieza es una cuestión política y lo primero que tienes que que implantar son políticas políticas y unas políticas públicas una una regulación y una legislación suficiente y que además se cumpla porque estamos muy acostumbrados a que la legislación en estos ámbitos es una legislación que si no se cumple tampoco pasa absolutamente nada y también se necesita un movimiento de personas con discapacidad que realmente exija sus derechos y los defienda pero de una forma responsable de una forma coherente nos encontramos algunas veces demandando cosas que difícilmente demandables más en situaciones en las que nos encontramos en las que nos encontramos ahora es un ejercicio de responsabilidad por parte de todos pero sí es cierto que dentro de las agendas de muchos de muchos poderes públicos este tema no está no está todavía probablemente porque tienen otras preocupaciones antes dentro de sus de sus agendas antes de llegar a este a este tema pero sí es cierto que se incluye desde el principio en todas las agendas al final la evolución y el desarrollo como decía antes es mucho más sostenible porque ha tenido en cuenta a toda la población pero sí es importante empezar por por las políticas públicas ¿no? ¿Más? Ah, no. Sí. Yo creo que si bien es importante que... No sé si está yendo bien en la... se está yendo bien ¿no? Me comentaba antes para que hablarais alto. Sí. Si bien es importante que exista una política o un... digamos un avance teórica que pueda regir el tema de la accesibilidad la forma cuenta mucho. Lo digo por experiencia personal que mi mamá tuvo un... déjame ser el gran no sé a ver y realmente eso cambió la vida completa no solamente de ella sino de todas las personas alrededor. ¿Eso qué significa? ¿Qué significó? Por ejemplo llevarla del hospital a la casa subir. No hay así. No hay elevadores que esencial. Es cuestión de forma. Bajar. El transporte es eficiente. llegar al lugar para que la atendieran. Ok. Hay una terapia de independencia pero ¿para qué? Si tú quieres demostrar que eres independiente y el sistema no te provee la estructura para poder llevar a cabo por esa política entonces el fondo y la forma debe de ir a la paz. En todos. En nuestros países faltan mucho desde los dos. En todos. Y como decías en la clase de responsabilidad social a veces comenzamos por la zapata a veces por el techo pero a veces te importa hacer las dos cosas para que sea realmente digamos alcanzable. y yo creo que es el gran reto de países como los nuestros. Estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo en una colina que hay una avenida en mi ciudad una persona llevando a otra en una silla de rueda por una avenida donde hay muchísimo tránsito. Ni siquiera era por la por el sendero ni por una seda nada. Entonces con cosas como estas que contrastan mucho en realidad este un país desarrollado parecido desarrollado y que te llegan a pensar la forma cual es mucho. Sí, sin duda alguna lo de la accesibilidad a las veredas a los senderos o tener que ir por la por la calzada lo de irte jugando jugando a la vida. Eso lo he hecho yo en muchísimas en muchísimas ocasiones. Y mira Janis Barda Castanis que es el presidente del Foro Europeo Personas con Discapacidad que dice que la falta de accesibilidad es la forma más sutil de discriminación. Aquí nadie te dice directamente tú no puedes ir al cine tú no tienes derecho a ir al teatro tú no tienes derecho a ir a la universidad tú no tienes derecho a trabajar. Tenemos legislaciones que dicen todo lo contrario que tenemos derecho a todo eso. Pero la efectividad lo real es que cuando tenemos que ir al cine tenemos que llamar primero para preguntar si podemos ir. Si va a haber escalones si va a haber rampas si va a haber acceso si una persona ciega o una persona sorda se va a enterar de algo porque va a estar la película subtitulada o va a estar audiodescrita ir a la universidad mucha gente que todavía no puede ir a la universidad se tiene que dar en casa la UNED que es la universidad española a distancia la que más alumnos tiene con discapacidad precisamente por eso porque porque las universidades todavía les queda y han hecho un esfuerzo tremendo si es cierto. Nos queda muchísimo por recorrer pero hemos avanzado en este país mucho y los vuestros seguro que también estáis haciendo se están haciendo cosas pero a lo mejor queda un poco más no lo sé. Realicé un curso de lengua de signos y una de las cosas que mi profesora nos decía es que cuando van al médico normalmente no hay un intérprete de lengua de signos en los ambulatorios o en los centros de salud entonces algo tan sencillo aparentemente sencillo como decir dónde te duele o qué te pasa no tienen esa posibilidad entonces en una sala de urgencias es imprescindible y decían que en prácticamente ningún sitio había y les resultaba muy disfrutoso y en este caso corría riesgo la vida de la propia persona. Sin duda. Sin duda. Pues poder ir a clase y enterarte poder acceder a la formación. Cuando traducen en televisión nos explicaron que el orden en el que están haciendo la interpretación en las televisiones no se corresponden al orden en el cual ellos hablan. Es como un lenguaje bimodal y estructuran la oración de diferente manera a la real al propio lenguaje de signos. Entonces no les sirve para nada en muchas ocasiones las traducciones que hacen en las televisiones. no está avanzado. A veces la buena voluntad puede llegar a causar daño si me refiero cuando por una buena intención se toman los servicios de una persona con capacidades especiales pero se pone en un puesto de trabajo de servicio donde no ha de ser más apto y va a terminar con una aflicción y quizás con un desencuestro. en este sentido para la entidad contratista o laboral ¿hay algún protocolo de clasificación de actividades a desarrollar? ¿Cómo es que pueden encontrar el mejor nicho para cada una de las personas con todo el abanico de discapacidades? Sí, nosotros de hecho tenemos una realización específica para eso selección de personas con discapacidad selección de puestos de trabajo y encaje perfecto entre las demandas del puesto la discapacidad de la persona y la formación de la persona eso es fundamental y lo que siempre le decimos a un empleador si no te sirve despídele no te lo quedes porque es contraproducente si te quedas una persona que no te está dando lo que tú esperas de ella lo mejor es que no esté en tu organización como harías con cualquier otro trabajador o sea aquí el trato debe ser en este sentido exactamente igual que los demás para que la incorporación de esa persona se realice con éxito para que luego esté en su puesto de trabajo de una forma confortable el trabajador y la compañía y los compañeros de ese trabajador también ¿ya? que veo una mano que se levanta para mover la cámara bueno pues entonces vamos a hablar de legislación si os parece la parte rollo la primera la convención de naciones unidas de las personas con discapacidad la convención de los derechos de las personas con discapacidad que bueno como os decía ya muchísimos países la han ratificado firmado tanto la convención como el protocolo y tienen que adaptar su legislación a esta convención la verdad es que ha sido un gran un gran avance teníamos una convención de derechos humanos parecía que no tenía mucho sentido que hubiera una convención específica para las personas con discapacidad pero resulta que será necesario porque seguimos todavía en una situación de discriminación clara en muchísimos países la primera la primera ley en España que empieza a hablar de integración social de personas con discapacidad por aquel entonces se llamaba de milos válidos desde el año del año 82 han pasado ¿cuántos? 30 años desde entonces ¿no? y nos encontramos todavía que nos falta mucho por avanzar por el 30 años nos encontramos todavía con un montón de entornos completamente inaccesibles nos encontramos con que falta nuestra tasa de empleo sigue siendo bajísima con lo cual en el año 2003 se aprobó una nueva ley la ley de igualdad a oportunidades no discriminación y accesibilidad universal en que establecía fue una ley muy centrada en el ámbito de la accesibilidad universal establecía que en el periodo de dos años en el periodo de cinco años se desarrollarían reales decretos se aprobarían reales decretos que desarrollarían esta ley en cinco ámbitos distintos como veis esta ley es del año 2003 decía que en dos años se aprobarían en cinco ámbitos reales decretos estamos en el 2012 han pasado casi diez años y todavía nos falta uno por aprobar o sea que esta es la demostración de que la legislación a veces se incumple en sí misma esto es bastante bastante común en los cinco ámbitos el más difícil es el que no se ha aprobado todavía el de bienes y servicios productos y servicios del público regular ese ámbito es el más el más complicado fijaos hasta el año 2007 en nuestro país no se aprueba una ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades con lo cual lo que os decía una legislación permanentemente incumplida una legislación que si no tiene régimen sancionador no pasa absolutamente nada si no se incumple pues que más da y esto lo hemos estado viviendo durante bastante tiempo ¿no? luego las medidas de impulso de la sociedad de la información y que se introducen las cuestiones de accesibilidad de una forma transversal y clara tampoco me voy a extender muchísimo más en la en que ha pasado en la ¿cuáles son las multas las sanciones que existen en este momento? pues la mayor es un millón de euros pero un millón de euros un millón de euros para que la empresa que incumpla sí pero eso no ha ocurrido y dudo que ocurra que se vaya a poner una sanción de ese tipo no ha habido ha habido sanciones de otro tipo sanciones mucho más mucho más pequeñas pero sobre todo el hecho de que haya alguna sanción para alguna compañía ya es importante aunque sea sin parte económica que esté sancionada ya es importante ¿sabes? lo que pasa es que esta es una ley de carácter jurídico no es una ley de carácter administrativo con lo cual el poner una denuncia como te puede poner la Guardia Civil por por tener una infracción de tráfico poner una sanción administrativa no te la puede poner con lo cual el proceso es muchísimo más más complicado tienes que ir a tribunales no tener carácter administrativo y es muchísimo más complejo el cumplimiento de esta legislación pero bueno ya está hablaba de la convención de la ONU que porque era necesaria tenemos los mismos derechos que todos los demás una declaración universal de derechos humanos resulta que hemos tenido que hacer una específica Naciones Unidas ha tenido que hacer una específica porque como decía al principio 650 millones de personas con discapacidad en el mundo no es suficiente no estamos en un mundo perfecto nos queda muchísimo para conseguirlo y es una convención en la que bueno pues habla de educación de empleo de información de cuidado médico sanitario de resolver los problemas para desplazarte o sea bueno es una una convención bastante amplia lo que ha hecho la convención ha sido un cambio de concepción de la discapacidad antes la discapacidad era una preocupación en materia de bienestar social ahora es una cuestión de derechos humanos y eso es bastante importante ¿no? que hemos pasado de ser individuos a ser cuidados a ser individuos con plenos derechos con una participación como ciudadanos de pleno derecho y eso es importante ¿no? y que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad lo que decía antes ¿no? la discapacidad surge de la interrelación con el entorno eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta ¿no? es una cuestión inherente al individuo ¿no? ¿cómo puede mejorar la convención la vida de las personas con discapacidad? bueno, España lo ratifica en el año 2007 acepta las obligaciones jurídicas y debe adoptar la legislación adecuada para cumplirla ¿cómo? de los prejuicios de la sociedad ¿cómo? de los, de los? de los ¿tomando el punto de los prejuicios de la sociedad que se ve el caso de una en algunos casos en algún país que está haciendo casillas para un banco o cualquier otro sitio y llevan discapacitados ¿no? de cualquier tipo ya sea embarazada o una persona con una muleta hay personas que en esa fila tienen una hora esperando su turno y cuando hacen pasar a las personas que tienen discapacidad dicen ese tiene que hacer la misma fila que nosotros porque él llegó ahora y nosotros tenemos una hora o sea es también una cuestión de conciencia y de cultura porque se entiende que todo el mundo tiene los mismos derechos y que como llegaron de último también tiene que ponerse la fila detrás eso lo he visto y lo he vivido muchas veces y he tenido yo también una experiencia yo misma he estado también embarazada y he tenido que cederle el puesto a una persona mayor yo embarazada porque nadie se pone de pie y a mí nadie me lo cedió hasta que alguien otra dice sientenla a ella pero yo se lo cedo al que yo pienso que tiene más discapacidad que ella y también sucedió en otra ocasión que yo tenía un problema con un que me había roto un dedo de un pie y yo entré a un banco y me pasé mi fila y todo el mundo me vio y yo andaba con mi yeso a puesta y al final yo le pregunté a uno de los oficiales que me atendió y ustedes me le dan prioridad a personas con algún tipo de discapacidad al que tú tienes pero me dieron entrada si, si pero no hay legislación en la pública pública o en la pública hay una conciencia mucha conciencia pero hay legislación si no hay bueno habrá legislación pero usted desconoce si hay los bancos específicamente también compañías como la electricidad tienen un letrerito cuando tú estás en tus filas dice nosotros le damos prioridad y ponen la imagen de una persona envejeciente con su bastón también embarazada y eso es de forma para que no se quejen lo que ella manifestó también hay parqueos en área de parqueos más cercanos tienen la figura de la mujer embarazada y también de una silla de ruedas para que los otros clientes no tomen esos parqueos que están reservados a veces hay personas sin ningún tipo de conciencia que lo tomen realmente pero si un vigilante lo ve le llama la atención entonces en la fila yo puedo decir que durante el periodo que yo estuve embarazada a mi me trataron muy bien gracias a Dios yo puedo dar testimonio de eso me consentieron mucho en muchos lugares afortunadamente a mi no me atendieron cuando tenía a mi no me atendieron cuando tenía hay otra cosa que quizás yo hubiese ido y le digo mire fíjese yo estoy con un yeso y me está pasando esto no puedo estar de pie yo pienso que no hay necesidad de decirlo porque cuando tú entras al banco lo primero que hay un guardia afuera que te dice no puedes ponerse lentes y él me ve de arriba abajo porque yo entro con lentes y le dices a ti no se puede utilizar lentes eso no ve él pero él no ve sí pero ya que él no se da cuenta recuérdate que el nivel académico de esa persona no es el tema pero no es el nivel es la cultura de la organización pero entonces tú defiéndete sí de lo que estamos hablando muchas veces de la concienciación de los ciudadanos yo hablando de los aparcamientos me encontraba hace poco cuando estaba en Riyad en un centro comercial que había un aparcamiento reservado que estaban todos los carritos en la zona del aparcamiento reservado todos los carritos del supermercado era la zona de aquí coja usted su carrito con lo cual bueno pues la cultura de la propia organización lo que decías tú que no te directamente vulnera vulnera esos derechos yo estaba hablando del CERMI la entidad que reporta el estado de la convención en España el CERMI no sé si es algo similar a en muchos países de Latinoamérica a los CONADIS que en España el CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad es el paraguas que aglutina y que defiende los derechos de todas las personas con discapacidad en España se hace una actividad de lobbying bastante importante y bastante potente con la discapacidad según la convención es un concepto que evoluciona que es el resultado de la interacción entre el déficit de las personas y obstáculos del entorno tanto físicos como actitudes imperantes que impiden la participación social y lo de las actitudes imperantes es el debate que estábamos teniendo con la actitud de la sociedad en general y de todos y cada uno de los ciudadanos la implantación es progresiva se va haciendo poco a poco sin duda alguna todo lo que se ha construido mal cambiarlo y hacerlo nuevo bien es muy costoso tanto en tiempo como en dinero como en recursos humanos y desde luego como hemos visto al principio de la clase pues todos y cada uno de los ciudadanos nos beneficiaremos de la aplicación y de la implantación de la convención y bueno de entornos, productos y servicios completamente accesibles os hablaba antes de la LISMI que en España las empresas que tienen más de 50 trabajadores tienen que tener por lo menos como mínimo el 2% de su plantilla tienen que ser personas con discapacidad hay una hay un real decreto de medidas alternativas que establece aquellas empresas que no puedan cumplir con esa cuota del 2% pueden cumplir la ley de forma alternativa comprando bienes o servicios en centros especiales de empleo un centro especial de empleo o sea la excepcionalidad lo tenéis aquí contratos con CE o con trabajadores autónomos con discapacidad un CE es una una organización la figura jurídica empresarial de cual puede ser sociedad limitada o sociedad anónima que más del 70% de los trabajadores tienen discapacidad tiene una serie de bonificaciones tiene una serie de subvenciones y además se permite que se cumpla la legislación contratando a estas personas también se pueden donar hacer donaciones y acciones de patrocinio económico a entidades que desarrollan actividades descentralizadas a la formación y el empleo de personas con discapacidad esa donación tiene que ser específica para proyectos de empleo o proyectos de formación no para otro tipo de proyectos como por ejemplo me voy a llevar a una asociación de niños de personas de niños con discapacidad al campo o al Burger King pues no ese tipo de actividades no pueden ser financiadas con cargo a medidas alternativas o también con la constitución de un enclave laboral es decir que dentro de una compañía de una organización se incorpore un enclave laboral de personas con discapacidad de un centro especial de empleo a trabajar dentro de la dentro de la dentro de la organización la implantación del sistema de gestión de la accesibilidad dentro de de los edificios es un sistema de gestión que hemos desarrollado en España que lo que lo certifica ENOR ENOR es la asociación española de normalización es la entidad que aprueba las normas normas de carácter voluntario en el que establece un sistema de gestión de la accesibilidad similar a las ISO 9000 a las de calidad porque la accesibilidad no es una cuestión estática es una cuestión dinámica y es una cuestión que debe ser gestionada un edificio una calle el día que se inaugura probablemente es accesible o esperemos que sea accesible pero si haces obras si haces cambios si pones mobiliarios puede ser que deje de ser accesible por eso esta norma que establece el sistema de gestión que es la parte 2 como podéis ver de la accesibilidad global la parte 1 establece los criterios para facilitar la accesibilidad al entorno son los requerimientos DALCO estos requerimientos DALCO son son los siguientes son deambulación comunicación aprehensión y localización que se entiende que son los las acciones básicas de interacción entre el individuo con el entorno pues básicamente define que son y como deben de ser los entornos para que permitan que una persona independientemente de cual sea su capacidad pueda deambular pueda comunicarse pueda localizar o pueda aprender coger agarrar perdón agarrar o tomar pues eso una un poco de una puerta o un manillar o lo que sea bueno hablamos de los principios del diseño para todos queréis que comentemos algo o tenéis alguna alguna cuestión que comentar este es un poquito este capítulo es un poquito un poquito más largo con lo cual igual nos vamos más allá de las de las once y media pero yo creo que sí que vamos a verlo esto y luego ya descansamos os parece ¿no? pues venga pues vamos vamos a ver lo que se entiende por accesibilidad universal esto es una definición que se establece en la Ley de Igualdad de Oportunidades no discriminación accesibilidad universal que de la que yo he hecho referencia antes y yo creo que aquí pues el legislador con el ánimo de que no se le escapara nada pues hizo una una definición un tanto un tanto compleja ¿no? porque es la condición que deben de cumplir los entornos procesos bienes productos y servicios así como los objetos instrumentos herramientas y dispositivos para ser comprensibles utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y de comodidad y de la forma más autónoma y natural posible aquí introduce como veis en la definición de accesibilidad universal el concepto de independencia ¿no? de la forma más autónoma y natural y natural posible ¿no? y como ya he comentado en varias en varias ocasiones la discapacidad no es una cuestión intrínseca del individuo sino que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a las actitudes que es el entorno según la convención el Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad el lema es el buen diseño capacita el mal diseño discapacita a mi me parece un resumen bastante bastante acertado ¿no? el buen diseño potencia nuestras capacidades el mal diseño aumenta nuestras limitaciones ¿no? tampoco voy a entrar en las diferentes capacidades de los usuarios y los problemas con los que nos encontramos ¿no? sensoriales pues aquí tenemos vista, oído, tacto, gusto olfato, equilibrio las físicas destreza, manipulación manipulación el concepto de aprehensión que veíamos que veíamos antes en los en los requerimientos d'alco movimiento fuerza, voz y las cognitivas intelecto memoria, lenguaje lectura, escritura y bueno pues la diversidad humana desde que nacemos hasta que hasta que hasta que hasta que morimos pues pasamos por muchos estados ¿no? por muchas situaciones y por muchas limitaciones a lo largo de nuestra vida por eso los cinco que os habéis quedado de pie en algún momento dado de vuestra vida os acabaréis sentando seguro ¿no? o sea todos y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida seguro que necesitaremos entornos productos o servicios completamente accesibles y para que esto ocurra deben de ser respetuosos con la diversidad tener en cuenta la diversidad humana deben de ser funcionales comprensibles, seguros y estéticos lo que os decía antes de la habitación de hotel accesible que no sabía muy bien si iba a ser almacén o el cuarto de baño accesible que acaba siendo almacén porque eso no lo encontramos con demasiada frecuencia ¿no? cuarto de baño que se meten pues todas las herramientas para la limpieza o que ahora empiezan a ser los smoking room de los aeropuertos porque yo cada vez que voy por Europa en el cuarto de baño accesible huele a tabaco porque como ya no se puede fumar en ningún sitio en ningún aeropuerto pues te encuentras o la sala de fiestas porque ya me he encontrado algún preservativo también en los cuartos de baño accesible ¿no? con lo cual pues ya se están dando muchos usos ¿no? debe de tener los entornos procesos de bienes, productos y servicios accesibles en cuenta las tendencias de vida del país ciudad o pueblo en el que se interviene y las necesidades de la población obviamente eso hay que tenerlo en cuenta ¿no? y se debe pensar en las generaciones futuras el diseño para todos se trata de proyectar e introducir en el mercado productos, servicios y entornos que sean accesibles utilizables por el mayor número de personas y las reglas que lo definen son uso equiparable flexible simple e intuitivo información percecible tolerancia al error exigencia de poco esfuerzo físico tamaño y espacio para el acceso para el acceso y uso y ahora pues vamos a ir viendo algunos algunos ejemplos una equidad de uso pues un producto que se ha diseñado para todos pues debe ser útil y comercializable para personas con diversas capacidades debe tener el mismo significado de uso para todos los usuarios no provoca segregación o estigmatización privacidad y seguridad en su uso igual para todos los usuarios y debe ser un producto atractivo para todos los usuarios y bueno aquí tenéis un ejemplo una fotografía de una máquina en la que se provee eh información que como veis tiene pantallas a diversas alturas con una botonera fácilmente fácilmente accionable para aquellos que tenemos problemas de movilidad en nuestras en nuestras manos o sea que esta final está este dispositivo esta ATM tiene está pensada para para todos los usuarios y bueno pues no se puede percibir pero tiene tiene sistema multimodal en el que también pues habla la máquina con lo cual una persona ciega puede entender que es lo que le está diciendo y puede puede pues recibir toda la información en igualdad de los en igualdad la flexibilidad de uso amplio rango de preferencias individuales y capacidades diferentes opciones de uso acceso y uso indiferente se adapta a la mano derecha o izquierda diferente capacidad de precisión de los usuarios y se adapta al ritmo de los usuarios por ejemplo una puerta automática que se adapta a cualquier tipo de usuario ya vayas empujando un carro de la compra con una silla de ruedas o con una muleta por ejemplo un ascensor lo de adaptarse al ritmo de los usuarios no sé si habéis sufrido alguna vez el ataque de las puertas de un ascensor asesino nos pasa pasa continuamente tú vas a entrar y de repente te dan por un lado y por el otro las puertas pues eso imaginaos que eres usuario de muletas o que tienes problemas de equilibrio te vas al suelo al final acabas teniendo un accidente por ese ataque que acabas de sufrir por eso de adaptarse al ritmo al ritmo de los usuarios a la capacidad de precisión de los usuarios es fundamental además debe de ser simple e intuitivo debe de ser fácil de entender independientemente de la experiencia conocimiento nivel cultura o capacidad de concentración se adapta a un amplio rango de habilidades culturales y de lenguaje y genera avisos e información útil durante y después de finalizar la tarea aquí os he puesto un ejemplo de un panel informativo que está en braille que está que además este plano es táctil que tiene un encaminamiento como veis en el suelo para que una persona ciega con el bastón pueda dirigirse de forma autónoma independiente hacia el panel el panel informativo y que además está en relieve o sea que todo el contorno del panel lo puedes lo puedes tocar y puedes puede captar una persona ciega toda la información si lo estáis viendo bien no hace falta que apaguemos las luces no? vale vale profesor que yo no estaría haciendo nuevas experiencias en torno a la especialidad de alumnos y alumnos de estar aptos así yo estuve en una empresa y había una pata giratoria una pata giratoria tenía un movimiento bastante lento para que pudiéramos entrar y yo una vez me recordé que en Estados Unidos intenté entrar a un establecimiento con una pata giratoria pero parece que el cronometro la puso como si fueran muy rápida el ventilador como si tuvieran un circo o algo así y cuando la gente entraba era así rápido y cuando salía tenía que tirarse y yo decía qué diferencia porque esto te ha dado tiempo a pensar y a entrar con una persona allí ayer entró y saliendo con gusto que hasta le quedamos por la mitad del camino si si pues lo bueno en Estados Unidos y cada vez empieza a ocurrir más en otros sitios es que cuando tienes puertas giratorias tienes siempre puerta alternativa cuando entras a un centro comercial pero además con pulsador que está motorizada la puerta con lo cual se abre de forma de forma independiente y automática ¿no? con lo cual eso nos ayuda nos ayuda muchísimo quiero informar que busqué aquí en la página web porque yo recordaba que hace unos años yo había visto en un periódico de circulación gratuita el de mayor lectura en República Dominicana que habían salido unos materiales informativos de una institución que es el CONADIS sobre la discapacidad en República Dominicana entonces busqué está la ley es del año 2000 y es la que regula el tema de la discapacidad en el país para cuando tengan tiempo todos los interesados lo pueden revisar perfecto la experiencia española tiene más de 30 años en función yo veo estos dispositivos y digo wow tremendo ¿no? pero en mi ciudad no sirven de nada te lo voy a decir es como un poco la relación ¿de qué ciudad eres? para que sirvan tienen que estar de Torreo México para que sirvan tendrían que estar los discapacitados en la calle pero no estar porque la ciudad no está lista para ellos entonces están recluidos tiene que ir como un camino crecimiento paralelo ¿no? empieza a haber modos para que ellos estén en la calle ellos empiezan a tener confianza en estar en la calle y empieza a ver todo esto de instructivo de primer nivel 30 años le tomó a España y le sigue tomando cada vez bueno 30 años empezamos a hablar o sea que el tiempo ha sido ha sido en algo menos porque en 30 años se empezó a hablar se aprobó la legislación pero cuando realmente hemos empezado a correr ha sido a finales de los 90 y la década cuando empezó el siglo con este siglo la 11 aquí ha sido clave la 11 ha sido clave mira yo te voy a contar mi experiencia personal yo tuve un accidente en el año 89 la 11 se creyó en el año 88 y yo pues eso una lesión medular tuve un año de rehabilitación en un hospital en Toledo y me incorporé a hacer lo mismo que estaba haciendo era mi objetivo porque cuando tienes un accidente de estas características y vuelves a una situación en la que te tienes que desenvolver una serie de ruedas eléctricas como en mi caso con necesidad de ayuda de terceras personas pues tienes dos opciones pero el 99% de las opciones es irte a ver la tele a casa de tus padres yo tenía 20 años cuando tuve el accidente la otra opción es por la que luché y en la que al final conseguí seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo antes era mi objetivo de una forma distinta pero quería hacer exactamente lo mismo pues yo por aquel entonces empecé a ir a clase por supuesto aquí ni había transporte accesible ni había aceras accesibles ni había absolutamente nada accesible y yo empecé yendo a clase con en una ambulancia de la Cruz Roja hasta que conseguí un vehículo adaptado por aquel entonces en la Cruz Roja se hacía la mili iban vestidos de militares y me encontraba en muchas ocasiones en que de repente se abría la puerta en mitad de clase se abría la puerta entraban tres individuos vestidos de verde me agarraban de la silla y me sacaban de la clase claro todo el mundo sorprendido diciendo que pasa que el ejército viene a raptar al de la silla de ruedas que está ocurriendo aquí bueno pues desplazarte por por la ciudad imposible de taxis adaptados empezó a haber como como os he comentado porque fue iniciativa de la Fundación ONCE nosotros si luego tenemos tiempo os contaré proyectos que hemos tenido con el proyecto más importante de este país en materia de accesibilidad ha sido con el IMSERSO es un convenio el IMSERSO pertenece al ministerio cada vez es un ministerio distinto pero el ministerio que lleva la política social ahora nos toca nos toca sanidad ya que estamos dentro del ministerio de sanidad bueno pues este convenio de colaboración con el IMSERSO con el Instituto de Mayores y Servicios y Servicios Sociales en los buenos momentos eran 16 millones de euros lo que aportábamos para que los ayuntamientos mejoraran su accesibilidad durante estos el año que viene hacemos 25 años la Fundación ONCE ¿no? y el año pasado fue la primera edición de los premios Ciudad Europea Accesible y lo ganó una ciudad española Ávila una ciudad que Ávila no sé si la conocéis está a 100 kilómetros de aquí una ciudad con una orografía complicadísima con una historia bueno pues una ciudad patrimonio de la humanidad o sea que ya os podéis imaginar las dificultades que ha tenido esa ciudad para hacerse accesible en la edición de este año ha sido ha sido Salburgo la que ha ganado el premio Ciudad Europea Accesible pero dos ciudades españolas han quedado muy bien Santander y Tarrasa han quedado finalistas significa que en estos 24 años que llevamos de existencia hemos ayudado a este país a evolucionar muchísimo yo recuerdo cuando era estudiante un verano me fui a Francia se lo comenté a un amigo que me iba a Francia y me dijo Francia te va a resultar carísimo a mí me resultó baratísimo Francia porque yo aquí en España los hoteles accesibles sólo podía ir a los de 4 o 5 estrellas Francia por aquel entonces podía ir a hoteles mucho más baratos lo cual me permitía bueno a mí me resultó un viaje mucho más barato que viajar por España y el proceso ha sido pues eso una organización que ha luchado por los derechos la creación del CERMI que es el que defiende y lucha por las personas con discapacidad en este país un gobierno y unas comunidades autónomas que han ido aprobando su legislación legislación en materia de accesibilidad en nuestro país eliminación de barreras arquitectónicas urbanísticas y del transporte en su momento fueron a lo largo de los años 90 eso significó también una dispersión importante de legislación porque 17 comunidades autónomas con 17 leyes distintas en un único país no sé si vuestra realidad es parecida a la nuestra pero la nuestra con tanta legislación pues nos produce bastante dispersión el año 2003 se aprueba como ya he dicho la legislación para armonizar la legislación en materia de accesibilidad y el seguimiento o sea que ha habido como decía una cuestión poliédrica por un lado políticas públicas legislación seguimiento de la propia legislación personas que defienden sus derechos y que los exigen concienciación por parte de las empresas porque ya hemos visto varios ejemplos de responsabilidad social corporativa relacionada con la accesibilidad y con la discapacidad con lo cual bueno pues al final una cuestión de madurez de la sociedad poco a poco pues tiene que andar con un camino si es cierto que que las personas con discapacidad cuando tenemos tantos problemas nos quedamos en casa es imposible donde vamos a ir ese ya es el el círculo y la pescadilla que se muere de la cola si no sales para que te voy a hacer entornos accesibles mira mira de otra manera vamos a generar entornos accesibles para que para que todos podamos disfrutar del punto de vista turístico que España pues bueno lo que aporta el turismo a nuestro a nuestro producto interior el producto es muchísimo el que nos vengan personas del norte de Europa que buscan pues eso sol playa y un país con una sanidad bastante buena y con una infraestructura bastante buenas bueno y con un país seguro no con demasiada delincuencia bueno tener entornos accesibles es un atractivo importantísimo porque tenemos todo lo demás pero bueno pues las personas mayores que están jubiladas que son a estacionales que no que no vienen solo en verano sino que vienen en cualquier momento del año pues hombre que se puedan desplazar con scooters o con sillas de ruedas en nuestras ciudades en nuestras playas pues es un atractivo importantísimo o sea que también es una cuestión de negocio de negocio directamente ¿no? de dirigirte a un público objetivo objetivo interesante que no es fácil que hay que que hay que que ir avanzando el ERDE México nos ha invitado ahora en Aguascalientes a la universidad a dar una una ponencia al pasar por problemas de la agenda no vamos a poder ir pero si estamos muy interesados en en colaborar con con México y en México mira nosotros organizamos un premio de accesibilidad en el UAF que es el World Architecture Festival y el año pasado se lo dimos a un equipo de arquitectura un estudio de arquitectura de DF que había desarrollado fue por el museo de la memoria de la memoria y de los derechos humanos algo así era ¿no? un ejercicio bastante interesante de un edificio muy 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 accesible o sea que bueno pero que que queda y que sí es trabajar todos todos en conjunto creo que hablamos también de la responsabilidad de todos y cada uno ¿no? y de la concienciación social ¿no? la información debe ser perceptible otro de los de los criterios del del diseño para todos la información se transmite de una forma eficaz para el usuario independientemente de las condiciones ambientales o de sus capacidades sensoriales utilizándose diferentes modos táctil, sonoro, escrito, pictográfico para representarla bueno igual los que está bien levantados os podéis haber sentado si alguna vez habéis tenido algún problema en un cajero automático que os ha deslumbrado el sol y que no podéis ver bien lo que aparecía en la pantalla ¿no? eso ocurre con con demasiada frecuencia lo del tema de la autonomía ¿no? la compatibilidad entre diferentes dispositivos y adaptaciones utilizados por las personas con discapacidades sensoriales mira yo cuando voy a un cajero automático y voy solo pues habitualmente lo que tengo que hacer y lo que hago es mirar alrededor y bueno fijarme en la persona que me parece que que es más honesta decirle que si me ayuda le doy mi tarjeta le digo cuál es mi número PIN y que me ayuda a sacar el dinero ¿no? y después de eso pues rezo para que no salga corriendo con mi tarjeta y con mi número PIN ¿no? bueno nosotros hemos puesto en marcha un proyecto de investigación desde una de nuestras empresas para para que los teléfonos móviles puedan interoperar con diferentes máquinas puedan interoperar con nuestra televisión para poder subir bajar el volumen o cambiar los canales o puedan interoperar con una máquina expendedora de billetes o expendedora de boletos o expendedora de o una máquina que te dé un cajero automático que te pueda que te pueda dar dinero porque si yo se lo puedo hacer desde mi teléfono móvil yo no tengo que dar ni mi tarjeta ni mi número PIN tan solo tengo que decir oye ¿me puedes acercar el dinero que sale del cajero? con lo cual solo me robarían lo que hubiera sacado en ese momento y no todo lo demás ¿no? con lo cual mi seguridad quedaría garantizada ¿no? si realmente hay compatibilidad entre los diferentes dispositivos y adaptaciones utilizadas por las personas con discapacidad sensorial en este caso en mi caso es una discapacidad física también ¿no? pero una persona ciega que va a un cajero automático ¿cómo se enfrenta a él? ¿no? ¿cómo interactúa con él? si no puede utilizar un dispositivo claro pero si no si la información no se da de una forma de una forma eficaz para el usuario el ciego tiene que que hacer lo mismo que hago yo pero además con la dificultad de no saber quién es el que ha salido corriendo yo por lo menos le podría reconocer en una ronda policial ¿no? Tolerancia al error se debe minimizar el peligro y consecuencias negativas producidas por acciones accidentales o inintercensionadas facilita avisos de peligro o error y tiene elementos de seguridad ante fallos además debe disuadir de la realización de acciones inconscientes en tareas que requieren atención bueno aquí os he puesto un ejemplo de una persona ciega con un elemento volado que no está reflejado en el suelo con lo cual no le indica que se va a encontrar con este elemento y se va a acabar se va a acabar golpeando o bajo esfuerzo físico se puede usar el uso de forma cómoda e eficiente con el mínimo esfuerzo y permite al usuario mantener una posición natural del cuerpo el ejemplo que os he puesto aquí es un grifo monomando para aquellos que tenemos problemas de movilidad en las manos ¿no? un grifo monomando el ejercicio de aprehensión de agarrar un un poco para poder abrir un grifo no tenemos que hacerlo sino con un solo golpe pues se puede abrir de una forma cómoda se puede el grifo con esto yo tengo una vivencia que me parece que es incluso anecdótica pero yo soy de Costa Rica y en centros comerciales por ejemplo que han comenzado después de que se promulgó una ley hace como 5 años que ha llevado como 5 años en el proceso de implementación la ley hace como 5 años pero el hecho de que hayan modificado alguna infraestructura y por ejemplo que los lavamanos los hayan puesto a una más bajitos algunos ¿verdad? de los lavamanos de los manos le permite a mis hijos poderse lavar las manos es que era una gran cajeda cuando uno va a un centro comercial con bolsos paquetes no sé qué está alzando los niños para que lograran llegar y ahora lo pueden usar claro sí sí que bueno en Costa Rica lo habéis trabajado bastante bien yo leí bastante información vuestra yo hice mi tesis doctoral fue accesibilidad a espacios naturales protegidos a parques nacionales y vosotros en el mundo del medio natural los parques nacionales lo habéis trabajado bastante bastante no he tenido la oportunidad de disfrutarlo todavía no no lo he visitado pero bueno y ahora hay una hace dos años se creó la red de empresas inclusivas que está trabajando con criterios de responsabilidad social que las empresas empiecen a no solo adecuar sus instalaciones sino a no hay una legislación a abrir sus puertas para contratar personas con algún tipo de discapacidad perfecto que bien y pienso que el mismo acceso lo que sea accesible permite también funcionalidad porque en caso por ejemplo los lavamanos que están tienen dispositivos sensores y además es que facilita a algunas personas también ayuda a que la ciudad sea más accesible con más seguro porque no se tocan cosas un reto un reto es la educación yo recuerdo así como usted estaba contándonos su experiencia en la universidad cuando yo estaba en la universidad tenía dos compañeros no videntes entonces era la carrera de comunicación la carrera de comunicación se da mucho en lo que es redacción y yo recuerdo en una clase creo que era de lingüística la profesora les pidió a ellos que debían de llevar dos personas dos estudiantes pero que fueran de carreras no vinculadas ni a letra ni a comunicación que fueran divorciadas por ejemplo medicina creo que le di derecho tampoco porque el examen ellos le tenían que ir dictando a esos estudiantes lo que iban a escribir entonces me imagino que le iban diciendo consejo es decir para que no tuvieran faltas ni los otros le ayudaran entonces esa es una limitación la educación también que debemos resolver sin duda la adaptación curricular y la adaptación de los exámenes es fundamental bueno lo hemos hablado antes una persona sorda puede enfrentarse a una clase sin la existencia de un intérprete de lengua de signos o como un profesor que habitualmente no tiene formación como cuando llega un alumno con discapacidad pues puede pensar que bueno que el problema no es mío el problema es de esa persona si no está entrenado como se enfrenta a esa persona eso ha provocado que muchos lamentablemente no puedan hacer una carrera o se quedan en sus hogares o solo se dedican a hacer un oficio lamentablemente sin duda sin duda eso es uno de los grandes problemas la tasa de desempleo la alta tasa de desempleo que tenemos es por la baja los bajos niveles de formación que tenemos las personas con discapacidad y es cierto que hay un gap altísimo hay muchísima gente que acaba su educación secundaria y no va y no va a la universidad abandona sus estudios en secundaria y tenemos un proyecto puesto en marcha para poder potenciar eso que las personas un proyecto que se llama la actual educación no tiene límites para que los los jóvenes con discapacidad que terminan su educación secundaria continúen en la en la universidad porque nuestro nivel de desempleo de personas con alta con discapacidad con alta cualificación con alta formación es ese mayor o sea encontramos mejor trabajo que el resto de la población en ese sentido está bien otro de los requerimientos del diseño para todos es espacio suficiente de aproximación y uso dimensiones y espacio apropiados para permitir acercamiento alcance manipulación y uso independientemente del tamaño del cuerpo del usuario su postura sentado de pie o movilidad bueno aquí os he puesto un ejemplo de un mostrador que está perfectamente diseñado para que un usuario de silla de ruedas pueda acercarse aquí bueno pues este mostrador necesitaría bucle magnético para que una persona que use audífono pueda percibirla o recibir la información de una forma cómoda y segura campo de visión de los elementos importantes para cualquier usuario y habitualmente me ocurre cuando voy a un aeropuerto y voy a facturar las maletas que siempre tengo que que ponerme de lado para que la persona que está detrás del mostrador pueda pueda verme para poder hablar con esa persona o el espacio para el uso y el uso del mismo producto de son mismos productos de apoyo ayudas técnicas y los apoyos que presten al asistente personal o del asistente personal muchos de nosotros como ya he comentado antes viajamos con ellos bueno pues si queréis eso hacemos una parada ahora comentamos algo o luego después o como es y 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